Bienvenido o bienvenida a Deleyendo. Yo soy Claudia y quiero ayudarte a aprobar el DELE. En este vídeo vamos a hablar de la tarea 3 de la prueba oral del examen DELE A2. Vamos a ver en qué consiste, cómo prepararla y algunos consejos que puedes aplicar en el examen. ¡Vamos a comenzar! La tarea 3 es la última tarea de la prueba oral. Se prepara junto con las tareas 1 y 2 en la sala de preparación, así que tendrás unos minutos para leer las instrucciones y escribir un vocabulario antes de pasar a la sala de examen. Consiste siempre en una conversación con el entrevistador sobre una situación simulada. Es decir, tendrás que meterte en un papel e imaginar que estás en una situación según las instrucciones de esta tarea. La tarea 2 y la tarea 3 están muy relacionadas. Si la fotografía es sobre una fiesta, como esta que está aquí y que pertenece al modelo de examen que proporciona el Instituto Cervantes, entonces la tarea 3 nos va a hablar también de una fiesta. Por lo tanto, esto es importante porque cuando tú tengas que elegir en la sala de preparación entre la opción A y la opción B, cuando mires la foto piensa que también la tarea de la conversación estará relacionada con ese tema. De nuevo, si la foto es sobre un viaje, la tarea 3 será, por ejemplo, planificar ese viaje. Si la foto es sobre un trabajo o personas trabajando, entonces quizá la tarea 3 puede ser una especie de entrevista de trabajo. Vamos a fijarnos en este ejemplo. Aquí, como ves, lo que tenemos que hacer es junto con el entrevistador ponernos de acuerdo para organizar una fiesta para nuestros padres. Por lo tanto, el entrevistador y la persona que hace el examen están imaginando que son hermanos y tienen que ponerse de acuerdo en estas pautas que nos piden aquí. En dónde y cuándo van a celebrar esta fiesta. Tienen que pensar si van a invitar a otros familiares. Tienen que elegir el tipo de comida y las bebidas que va a haber. Y por último, pensar, decidir un regalo para los padres. Vamos ahora a ver algunas recomendaciones para que el día del examen los examinadores puedan darte la mayor puntuación. El primer consejo es quizás el más importante y es que no tengas una actitud pasiva, sino que te muestres activo y participes en la conversación. Es cierto que esto es un diálogo y que normalmente va a ser el entrevistador el que va a dirigir un poco la conversación, va a guiar y hacer las preguntas. Pero tú también, como parte de este diálogo, puedes preguntarle cosas al entrevistador, puedes proponerle ideas, puedes preguntarle por su opinión. Es decir, que tú tienes que ser la segunda parte de esta pareja en el diálogo. Los consejos 2 y 3 están muy relacionados. No respondas de forma breve. Responde de una forma detallada, proporcionando la información que te pide el entrevistador y además detalles, ejemplos. Cuanto más extensa sea tu aportación, mucho mejor. Recuerda que eres tú quien está haciendo el examen y, por tanto, tienes que dar suficiente información para que los examinadores puedan evaluarte, puedan ver todo el vocabulario que conoces, puedan ver cómo empleas la gramática, cómo estructuras tu intervención. Es decir, que cuanto más completa sea, pues mucho mejor. Te pongo un ejemplo. Imagina que estamos haciendo este diálogo sobre preparar una fiesta y el entrevistador nos pregunta dónde. ¿Dónde vamos a hacerla? Pues tú podrías decir, la podemos hacer en mi casa, pero esto no sería suficiente porque estás dando muy poca información. Hay un vocabulario muy básico, muy limitado. Tienes que añadir comentarios, poner ejemplos, justificar lo que estás diciendo. Entonces es mejor que digas, podemos hacerla en mi casa y, si hace buen tiempo, podemos estar fuera en el jardín porque también tengo allí la barbacoa y seguro que a los invitados les va a gustar. Como ves, lo que yo he dicho tampoco es muy avanzado ni muy complicado, pero sí he dado un vocabulario de las partes de la casa, de los invitados y, sobre todo, he estructurado las frases y he empleado una gramática un poco más variada. El consejo cuatro es que prepares el vocabulario antes e intentes usarlo después mientras estás hablando. Recuerda que tendrás tus notas y podrás echarles un vistazo aunque no leerlas. Mi consejo para hacer esto es que te fijes en los puntos de las instrucciones, que en este caso son cuatro, y anotes algunas palabras o estructuras que puedan ayudarte. Por ejemplo, sobre decidir dónde y cuándo será la fiesta. Ahí puedes hacer una anotación, como hemos dicho antes, como un jardín, barbacoa. ¿Cuándo? Puedes poner algo como un día libre, fin de semana. Después, pensar en los invitados. Ahí podemos hablar de las relaciones familiares o algún amigo específico y explicar quién es. Para hablar de la comida, aquí tenemos mucho vocabulario de recetas, alimentos... Puedes ser creativo y buscar algo un poco más especial. Lo mismo con la bebida. Y por último, en el regalo, pues igual, puede ser más imaginativo o más tradicional. Pero si ya antes has pensado en este vocabulario, será mucho más fácil que lo recuerdes mientras estás hablando y que evites los errores. El consejo 5 es que pidas la opinión del entrevistador, especialmente si es un tema en el que ambos estáis decidiendo algo, como por ejemplo, estamos haciendo en el caso de la fiesta o planificar un viaje. En otro tipo de conversaciones, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, no es tan fácil o no es tan común en ese tipo de conversaciones. Pero si estáis dialogando para llegar a un acuerdo, sí puedes hacerle preguntas y debes hacerlo para que la conversación sea más natural y fluida. Aquí te dejo algunos ejemplos de estructuras que pueden ayudarte. Y el último de los consejos es que valores lo que dice el entrevistador. Cuando el entrevistador te proponga una idea, tú puedes aceptarla o rechazarla, pero además explicar por qué. Puedes tomar parte del mensaje que él ha dicho y después añadir tu opinión. De esta forma también estás demostrando que has comprendido lo que te ha dicho el entrevistador y estás mostrando seguridad en la conversación. Y eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este vídeo te ayude a tener más confianza el día de la prueba oral. Recuerda suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho y también te invito a que continúes viendo otros vídeos del canal que seguro que pueden ser útiles en tu preparación. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!